Este y todos los jueves, jueves, vive intensamente el sabor colombiano Del Vallenato Quiero que seas mi estrella Escúchame, por favor, no te marries de aquí Y de los soniteros ¿Los de aquí? ¡No! El pionero vallenato Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche Por la nueva TV ¡Huepa!